Bienvenidos al jardín del gol y ahora se viene la fecha número 15 del torneo clausura de nuestra poderosísima liga 1 te apuesto 2024 aquí no más entre el día martes y el día jueves se va a disputar esta jornada ya estamos 21 de octubre del 2024 y como dice la cosa solamente es de a dos de aquí en adelante ya me parece que Sporting Cristal ha quedado lejos de la pelea lo mismo Melgar que se ha ido cayendo en las últimas jornadas y hay otros que están sorprendiendo que están subiendo en la tabla como el caso de Suyana también Cusco FC otro cuadro que está haciendo una buena campaña y bueno la cosa solamente va a ser entre Universitario y Alianza Lima de aquí en adelante quedan tres jornadas así que lo que vamos a repasar en este vídeo vamos a repasar los partidos es la previa a esta jornada número 15 vamos a repasar cada uno de los partidos de esta fecha número 15 estamos solo a tres jornadas de culminar el torneo así que cualquier cosa puede suceder y bueno vamos a comenzar con el super partido de esta fecha número 15 que lo van a disputar Universitario de Deportes visitando a Sporting Cristal en el Estadio Nacional sin lugar a dudas el partido de la jornada pero de alguna forma ha quedado un tanto venido a menos porque a ver Cristal cayó va a ser local Cristal y perdió 1 a 0 ante Alianza Atlético de Suyana Cristal que nuevamente en las fechas finales un año más en el que la jornada final termina dejando un torneo perdiendo sus posibilidades cayó 1 a 0 ante Suyana en un partido en el cual el infortunio de Max Loren Castro le puso la pelota al futbolista de Suyana para que anote el 1 a 0 y Cristal que no pudo anotar que Cristal que es un equipo que se caracteriza por hacer muchos goles pero que le hicieron falta en este partido de visitante en el campeones del 36 por el lado Universitario de Deportes si bien en otra realidad es el puntero del torneo clausura le ha sacado tres puntos de diferencia a Alianza Lima viene de ganarle por dos goles a uno a ET de Tarma quizá no jugando tan tan bien no siendo la mejor expresión futbolística pero le alcanzó para mantener la punta para seguir manteniendo la ventaja de tres puntos y sigue dependiendo de sí mismo no solamente en el clausura sino también para ser campeón nacional ya que si gana el segundo torneo del año será campeón directamente para Cristal básicamente el interés pasa por ganar este partido para mantenerse en el segundo lugar de la tabla acumulada ya sea para jugar el playoff o también para la copa libertadores porque ese lugar está peligrando ojo no es que ya Cristal aseguró la copa libertadores o el segundo lugar porque está Alianza Lima con 63 a dos puntos al igual que Melgar también o sea si pierden esta fecha y ganan ambos equipos pasará al cuarto lugar y prácticamente sería más complicado todavía eso de la libertadores y también por ahí el sueño del playoff así que en esa parte radica la importancia de ganar para el equipo dirigido por Farré que está siendo duramente cuestionado por el planteamiento porque no marcó su equipo en el último partido y el caso universitario de deportes ya aseguró su paz a la copa libertadores y bueno lo que busca ahora es seguir en el primer lugar para ser campeón nacional sin jugar playoff obviamente para los amantes del fútbol queremos que este campeonato se extienda pero también hay intereses importantes de los respectivos clubes así que este partido sin lugar a dudas promete por el tema del torneo clausura por conseguir el título a Cristal no le alcanzaría pero sí piensa en la copa libertadores y en la tabla acumulada así que este encuentro se va a jugar el día miércoles 23 de octubre a las 8 y 30 de la noche en el estadio nacional y será televisado por Liga 1 Max y ahora vamos con el escolta Alianza Lima que viene de ganarle de visitante a UTC de Cajamarca por 1 a 0 que va a enfrentar a Sport Huancayo en condición de local en el estadio de Matute a un Sport Huancayo que es un equipo que está haciendo una campaña bastante irregular está digamos con esperanzas de copa sudamericana viene de caer goleado ante Atlético Grau por 3 a 1 en el estadio hiper de Huancayo Alianza Lima que ganó un partido en el cual me parece que todavía pudo anotar un par de goles más y es que se animaba lo cierto es que para ellos la victoria es lo que importaba finalmente lograron conseguirla y ahora jugando en su estadio en el cual también por ahí ha cedido algunos puntos y eso es lo que está lamentando ahora la escuadra dirigida por Mariano Soso porque a ver en su último partido se dio puntos ante Melgar también tres jornadas atrás ante AET de Tarma y son esos puntos que le están afectando que le están faltando en este momento para digamos acortar la ventaja que tiene la U en el primer lugar del campeonato con un Paolo Guerrero que anotó el gol de la victoria que fue el héroe de ese partido y que ahora tendrá la responsabilidad seguramente de ser titular ante la baja de Hernán Barcos que salió lesionado en el partido contra UTC en condición de visitante urge la victoria para Alianza Lima para seguir pegado en la pelea y también por ahí quien sabe si es que no sea el caso de ganar el torneo clausura para poder clasificar a la Copa Libertadores de manera directa a la fase de grupos porque en este momento está en el puesto 3 el acumulado con 63 puntos estaré yendo como Perú 3 no jugar la fase previa y me parece que ese no es el objetivo de Alianza Lima para esta temporada es ir directamente a la fase de grupos como lo viene haciendo en las últimas temporadas así que veremos Huancayo que tiene su última esperanza de Copa Sudamericana igual me parece que está un tanto alejado ADT tiene 44 Huancayo 37 hay 7 puntos de ventaja faltando 9 así que las esperanzas me parece que son muy remotas y bueno este partido cuando se va a jugar pues bien este encuentro se jugará el día martes 22 de octubre a las 8 y 15 de la noche en el estadio de Matute y será televisado por Liga 1 Max y ahora sí vamos a repasar la programación completa de esta fecha número 15 faltan 3 nada más o bueno después de esta faltarán 2 para finalizar el clausura veremos si hay final o si hay campeón directamente todo comienza el día martes 22 de octubre del 2024 a la 1 de la tarde el sorprendente Atlético Grau jugará ante Deportivo Garcilaso un Grau que viene pasando un gran momento con un triunfo prácticamente asegura la Copa Sudamericana o sea está muy motivado el caso de Garcilaso ya está un poco alejado de la la zona de descenso igual no le vendría mal sumar un punto el mismo día martes 22 de octubre a las 3 y 15 de la tarde los chancas ante la César Vallejo partido vital para el cuadro trujillano que está por ahora en la parte de abajo está salvado por el momento del descenso solamente un punto de diferencia con UTC así que buscará puntuar el caso de los chancas también para asegurar su permanencia oficialmente porque la Sudamericana me parece que ya no tiene posibilidades 9 puntos de diferencia falta de creo yo creo yo que la cosa ya está juzgada este partido irá por Liga 1 Max el mismo día martes 22 de octubre a las 6 de la tarde Melgar ante UTC de Cajamarca partido vital para la escuadra Cajamarquina que requiere sumar también para salir de la zona complicada por su parte Melgar que ya no tiene posibilidades del torneo clausura solamente con un triunfo asegurará su pase a la Copa Libertadores ya sea la fase previa veremos si puede entrar también como la fase de grupos este partido irá por Liga 1 Max y para cerrar la jornada del día martes 20 de octubre Alianza Lima ante Huancayo este encuentro irá por Liga 1 Max el día miércoles 23 de octubre es un día también complicado por el tema del paro veremos qué es lo que ocurre AET de Tarman ante Unión Comercio a las 3 y 15 de la tarde este encuentro irá por Liga 1 Max un triunfo le dará la Copa Sudamericana al cuadro tarmeño Unión Comercio sabemos que ya está descendido el mismo día miércoles 23 de octubre a las 5 y 30 de la tarde Cienciano ante el sorprendente Alianza Atlético de Suyana el equipo Churre sueña con la Copa Sudamericana está a 4 puntos de diferencia faltando 7 así que veremos viene de 4 victorias consecutivas viene de ganar la Cristal Cienciano ya prácticamente con un puntito más empatando este partido asegurará su cupo a la Copa Sudamericana de la próxima temporada este encuentro irá por Liga 1 Max A las 8 de la noche Carlos Manucci ante Cusco FC este encuentro irá por gol pero el consorcio del fútbol peruano Carlos Manucci que requiere ayuda de todos los santos ganando su partido no le alcanza para salir de la zona roja y Cusco bueno Cusco ya está en la Copa Sudamericana por ahí tiene posibilidades de Copa Libertadores igual está un tanto alejado me parece que ya cumplió el objetivo el cuadro cusqueño a las 8 y 30 de la noche el partido de la jornada en el estadio nacional Sporting Cristal ante Universitario de Deportes chance para Cristal de asegurar la Copa Libertadores o por lo menos de seguir manteniendo la ventaja y también buscar el playoff de repente por el acumulado Universitario de Deportes que va para mantener su ventaja sobre Alianza Lima en el torneo clausura y finalmente el día jueves 24 de octubre Comerciantes Unidos ante Spurgo desde Callao a las 3 de la tarde este partido irá por Liga 1 Max un partido entre equipos que están igualados en puntos que están con 4 puntos de ventaja sobre los últimos que estarían descendiendo no sé si un empate sea lo mejor para los dos igual Comerciantes Unidos necesita la victoria para sentirse más tranquilo y no llegar con digamos apreturas al final del torneo el caso de Bois lo mismo necesita la victoria para ir asegurando su permanencia en la primera división así que hemos repasado la programación completa hemos hecho la previa a esta jornada número 15 quedan dos jornadas o quedan tres porque todavía no se ha jugado esta jornada número 15 así que cuéntame para ti 15 llevará el torneo clausura Alianza recortará la ventaja porque no solamente está el tema de los puntos sino también la diferencia de gol que es un factor que no es menor recorremos que la U consiguió el torneo apertura por la diferencia de estos marcadores así que la alianza por ahora está un tanto en desventaja también la U como que tiene ese puntito invisible en caso de igualdad de puntos así que estaremos atentos al desarrollo de esta jornada número 15 y al final estaremos comentando la misma aquí en el jardín del gol